Bueno, tenemos aquí a Severo, tenemos a una falsa Beatriz y a una falsa Isabel, porque yo soy Isabel, de verdad, ¿eh? Y ahora, contarme un poco qué es lo que vamos a poder ver en la farsa de Ávila mañana, todos los que vengamos a disfrutar de esto. Pues es un hecho histórico que ocurrió en el siglo XV, en 1465, pues a comienzos del mes de junio, en Ávila se reunieron los nobles contrarios a Enrique IV, y aquí en Ávila, pues, digamos, derrocaron en efigia a Enrique IV, o lo que es un muñeco, le destronaron, le quitaron los atributos reales, etc., y nombraron al infante Alfonso, el hermano de la que fue luego Isabel la Católica, pues le nombraron nuevo rey. Y entonces, a partir de ahí, digamos, el reino de Castilla se dividió en dos bandos, los partidarios de Enrique, los partidarios del rey Alfonso, y tres años después, en Cardeñosa, el infante, el rey Alfonso, muere, no se sabe si envenenado o por la peste, muere. Y entonces los nobles quieren que Isabel, que antes era la segundona, digamos, que estaba en un segundo plano, pues que se declare reina. Vamos a parar un poco, y vamos a preguntarle, Isabel, ¿tú te crees que eres una segundona o tienes un papel importante en esta obra? No, yo creo que Isabel era, ella tenía mucho carácter, entonces, al final, es ella la que toma las riendas y toma el mando de todos. Ya se va a ver mañana en la U. ¿Ha sido difícil preparar este papel? Para mí, sí, porque no estoy acostumbrada ni a mandar, o a, por ejemplo, Isabel era muy religiosa, entonces, para la hora de rezar y todo eso, pues a mí me ha costado mucho, pero espero que salga bien. Volvemos a ti, sigue contándonos a partir de ahora cuándo Isabel deja de ser esa segundona. Pues, digamos, este es un momento, en este, digamos, esta representación es importante, porque ya se va viendo la personalidad ahí de Isabel, pero ella no quiere ser declarada reina, porque, digamos, quiere dar buen ejemplo, entonces, ella no quiere dar un golpe de estado, digamos, entonces, dice, no, ella acepta ser nombrada heredera, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues los nobles aceptan eso, y cuando muere Enrique IV, ella, pues es nombrada reina. Es un poco los inicios de lo que luego fue la España moderna. Me pongo por aquí, Beatriz, tu papel también es muy importante en la representación, porque apoyas mucho a la infanta, luego reina Isabel, ¿verdad? Sí, el papel de Beatriz de Bobadilla es la dama de compañía de Isabel, y la apoya en la pérdida de su hermano, que es un golpe muy fuerte para ella, la anima en todo lo que puede, porque la ve en momentos malos, trata de buscarle una pareja para que se case, y, bueno, es un apoyo para ella bastante importante y la guía un poco por donde debe ir. Y, bueno, creo que este año, además, has introducido algún cambio, alguna cosa nueva en el guión de la obra. Sí, bueno, esta, la escena de Isabel y Beatriz, son escenas nuevas, y también, además, introducimos una proyección en vídeo sobre la muralla, un flashback de la muerte del infante, entonces, como novedad, pues van, digamos, en toda la muralla, en el inicio de la muralla vamos a proyectar un vídeo de unos minutos, en el que hemos grabado es la muerte del infante. ¿Cuántos actores intervienen en la obra? Pues unos 45 actores en total, más que el año pasado. Bueno, pues ya sabéis, la farsa de Ávila era conocida desde 1500 y pico, seguro que muchos este año, a través de una serie, lo conocéis más, pero tenéis que venir a verlo en el sitio donde realmente pasó todo aquí en Ávila. Ya sabéis, no os podéis perder la farsa de Ávila en el episcopio esta noche a las 10 y media.